Juntando diezmos y ahorros, una comunidad cristiana logró comprar un lote y edificar su iglesia. Lo lideró un pastor emprendedor hace diez años que partió dejándoles un templo llamado Iglesia Pentecostal Triunfante de Jesucristo. Allí acudían puntualmente al culto, hasta que reapareció un enviado del pastor, que con las escrituras en la mano, no las sagradas sino las notariales, reclama la iglesia porque legalmente la tierra es propiedad del pastor. ¿Qué tal esto? La sede de la Iglesia Pentecostal Triunfante de Jesucristo en Cartagena está para la venta o para arrendar. Lo malo es que los miembros de la congregación no la están vendiendo ni la quieren arrendar, y por el contrario, pretenden que se la devuelvan porque desde hace casi un mes la propia policía los sacó de ese lugar. Trajeron más de 50 policías y como dos o tres camiones de antimotines y nos atropellaron fuertemente. Pues haciendo valer los derechos de quien en los papeles figura como dueño, los desalojaron. Los sacaron de la iglesia como si fuéramos ladrones e invasores. El hecho fue noticia en los periódicos y en los noticieros locales. Más de 100 seguidoras de la Iglesia Triunfantes de Cristo se tomaron el inmueble para impedir el operativo. Lo que pocos sabían es que el supuesto verdadero dueño es el mismo pastor que hace más de 10 años los congregó, les inculcó la fe y de paso les ayudó a comprar el lote, pero lo puso a su nombre. Se puso a nombre de él y él explicó en la reunión y dijo que él cuando volviera nuevamente a Colombia ponía el terreno a nombre de la Escritura a nombre de la Iglesia Triunfante, pero eso nunca sucedió. Antonio de Jesús es este hombre, un carismático y elegante pastor que otrora fue el principal gestor para la recolección del dinero. En esa época teníamos dos cuentas, había una cuenta que estaba congelada, que era a nombre de Antonio de Jesús, pero de la plata de nosotros, no que él los mandaba allá para que nosotros la metiéramos acá, sino de acá, de la misión. Y la compra del terreno. Él siempre nos decía, ustedes, este es su templo, ustedes son los que van a construir, ustedes son los que van a hacer por su templo. Los papeles del lote siempre quedaron a su nombre. La congregación sagradamente pagó los impuestos, mantuvo el terreno y edificó esta construcción a la que ellos llamaron su templo sagrado. Durante cuatro meses estuve construyendo el templo. Trabajamos tanto para el templo antes que para nuestra casa, pusimos nuestro empeño. En donde incluso, como lo muestra esta antigua grabación, el pastor alcanzó a predicar y a curar a varios miembros de la iglesia con su poder y su alabanza. Pero repentinamente, según los miembros de la iglesia, desapareció y sus antiguos discípulos solo recuerdan que alguna vez vino a pedir parte de los diezmos que el grupo había recolectado. Él se iba para allá, para sus islas del Rosario, se iba para Boca Grande, venía en la noche, se daba la gran vida y a todo esto nosotros felices y campantes, creyendo que estábamos delante de un hombre que sinceramente creíamos que era de Dios. Y casi diez años después envió a un abogado a reclamar su lote. Como unos seres humanos que practican la palabra de Dios son intransigentes ante una gran realidad, no son propietarios del inmueble. Y aunque don Antonio de Jesús ya no es pastor ni pertenece a los triunfantes de Jesucristo, los papeles están a su nombre. Y congregado o no, su representante legal en Colombia esgrime argumentos como si lo fuera. El señor Antonio de Jesús, presidente vitalicio de la iglesia triunfante de Jesucristo, dio en cumplimiento a los deberes, los derechos que adquirió sobre el inmueble en legal forma. Y asegura que el que se embolsilló otra plata es el actual pastor de la iglesia. Hay euros y hay dólares canadienses, lo que no podría precisar porque son más de 500 giros. Eso es completamente falso porque en ningún momento yo he recibido dinero ni en dólares ni en euros. Lo cierto es que los triunfantes de Jesucristo ahora están derrotados en un parqueadero prestado, orando y cocinando al aire libre para que a ellos les devuelvan su templo. Y al buen pastor, en algún lugar del mundo, le devuelvan la fe que les inculcó hace décadas y desista de la idea de quedarse con su predio. ¡Nuestro templo! Pues hasta ahora todo indica que la ley está de parte del pastor, aunque el sentido de la justicia le dé la razón a los desconcertados feligreses. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 417236 de Bogotá o escríbanos a quetalesto arroba noticiasuno.com Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticiasuno.com Nos vemos el próximo sábado a las 9 y media de la noche en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!